Carlos Moreira, recordemos además que la convención departamental votó por la reelección en el mes de mayo para Moreira nuevamente intendente de ese departamento y la semana pasada recibimos en estudios al edil de Partido Nacional Julio Basanta y a Claudia Maciel, Secretaria General de la Junta Departamental de Colonia y Presidenta de la Comisión Departamental del Partido Nacional en ese departamento y nos dieron su versión. Sí, defendieron a Moreira y entre otros argumentos manejaron, por ejemplo, que de la convención departamental del Partido 66, de 100 convencionales apoyan a Moreira, que Colonia reclama soberanía para decidir lo que a ellos les parece que tiene que decidir y que ADEOM no apoya a Moreira y que hubo una declaración contra Moreira pero que fue solo de una comisión de ADEOM, un sector muy particular, lo que habría provocado la indignación del resto que habrían convocado a una asamblea general y tratar el tema. ¿Eso fue así? Antes que eso, vamos a ver exactamente lo que nos decían los ediles y ya te damos la palabra para ver si fue así. Los que conocen la situación, que son los funcionarios municipales, que integran a ADEOM, ¿no han cuestionado todo esto que se está cuestionando? A ADEOM se puede estar beneficiando también de las pasantías, o sea, es... ¿Quién se beneficia de las pasantías? A ADEOM, los que ingresan, a ADEOM, generalmente los sindicatos quieren que haya más trabajadores, pero más allá de esto, yo quiero... Pero perdón, perdón, usted sabe, usted tiene conocimiento... Acá tengo un órgano de Colonia que dice, ADEOM pide la renuncia de Moreira, ADEOM Colonia también pide la renuncia de Moreira. Es una comisión que no era representativa. Eso fue cuando salieron los audios. No, pero además hay una situación... Y una asamblea posterior. ...de ADEOM, donde renuncia la directiva electa, se conforma otra interina, que renuncia también, y un grupo decide, bueno, nosotros nos hacemos cargo de ADEOM. Es ese grupo el que pidió la renuncia. Los empleados inmediatamente llamaron a una asamblea para revocar esa decisión y sobre todo reclamarle a aquellas personas que estaban a la renuncia. Por eso les digo, hay muchas cosas que no son la realidad. Y hablábamos eso con Basanta y Maciel y nos llegaban en ese mismo momento mensajes recordando una carta de ADEOM donde pedía transparencia y la renuncia de Moreira y nos asombraba entonces el curso de la entrevista. Y justamente vamos a tener la versión del otro lado porque estamos con Miriam Dosantos. Miriam Dosantos, presidenta de ADEOM de Colonia. Buenos días, gracias por venir, Miriam. Buenos días, muchas gracias por el espacio. La verdad que lamentamos profundamente que esa considere que nosotros somos una simple comisión y no nos considere como un organismo, ¿verdad? Y también lamentamos que ella siendo secretaria de la Junta no tenga el total conocimiento de cómo son los procesos reglamentarios estatutales. ADEOM pasó por un proceso de destitución de la directiva anterior. Esto se dio en el periodo de diciembre del año pasado, lo cual llevó a que la comisión fiscal quedara a cargo de la agremiación y consultar al MEC con respecto a cómo eran los procedimientos a seguir. El MEC lo que establece es que, bueno, debido a que se habían dado tres asambleas, como así lo pactaba el estatuto y estos compañeros fueron destituidos, quienes tenían que asumir eran los compañeros suplentes de dichas listas. La lista número 100 y la lista número 2016 en ese momento. Dado esto, nos convocan a todos, obviamente hubieron compañeros que decidieron no integrar esta directiva y, bueno, conformamos ahí los compañeros siguientes. ¿Qué sucede posteriormente? Que el presidente que había quedado en ese momento, presidente y vicepresidente, uno de Ombudes de la Valle y otro de Juan Lacase, no podían ejercer la función como correspondía. Es más, en ese momento yo había quedado como secretaria general de ADEU. A todo esto, ellos dos presentan su renuncia, dando sus argumentos, y bueno, lo que establece el estatuto en el artículo 16 es que quienes integran la directiva tienen la posibilidad de poder elegir los cargos, moverlos, inclusive hasta nos daba la posibilidad de poder convocar a otros compañeros para que formaran parte de esta. Un compañero sugirió, dio un nombre y se convocó a ese compañero para que fuera en ese momento tesorero de ADEU, y después se llamó un vocal. El siguiente paso fue que quienes estaban, la compañera de la lista 2016, como que era la que le correspondía en realidad ser la presidenta, ella consideró de que no, porque en realidad quien habla tenía un poco más de experiencia en el ámbito sindical, ya que yo estoy en ADEU desde el 2016 trabajando activamente. Entonces se resolvió que quien habla es la presidenta, la compañera de 2016, María José Hernández, es la secretaria general, y el compañero Julio Colo es el vicepresidente de ADEU. Por eso me extrañan estas declaraciones, que en realidad lo que demuestra es una gran carencia en el conocimiento del funcionamiento, y también un gran desprestigio hasta la institución. Pero es decir, esta directiva que emerge de esa renuncia y de todo este proceso interno, ¿se ha manifestado sobre el caso Moreira? Sí, sí, sí. Inclusive, a ver, ADEU, hay que aclarar algo. Lo que pasa es que, como ustedes sabrán, la Intendencia de Colonia, en realidad carece de una gran cantidad de, digamoslo así, de defensa en los derechos de los trabajadores y legitimidad a la hora de realizar sus acciones. El año pasado, ustedes lo tocaron acá al tema, lo que fue el ingreso de forma directa por parte de los funcionarios o la selección por parte del Intendente. Eso es un tema que lo venimos arrastrando hace muchos años y ADEU siempre se ha manifestado en contra de ese tipo de acciones, porque en realidad lo que nosotros consideramos es que se utiliza la necesidad de trabajo como una herramienta política a favor del Intendente. Y nosotros nos manifestamos en ese momento. Inclusive, nosotros le hicimos un llamado de atención al Edilato en su conjunto porque consideramos que, como se había dado el momento de que había salido a la prensa esta situación, bueno, ahí salieron a manifestarse. Pero nosotros ya habíamos presentado una denuncia ante este tipo de acciones, ¿verdad? Lo que pasa es que también hay que aclarar que a raíz de este ingreso directo que se da, hay una gran masa por parte de los trabajadores que son militantes moreiristas. Es más, cuando nosotros decidimos hacer la mención, cuando escuchamos los audios, que los audios se escucharon un viernes y nosotros tomamos la postura de, en conjunto con nuestra abogada, hacer la declaración el lunes, ¿ya? Automáticamente, cuando hicimos la declaración, salieron un grupo de compañeros a manifestarse en mi contra, inclusive uno de ellos forma parte de mi lista, ¿sá? Y lo que dejaron en evidencia cuando se manifestaron en frente a ADOM es que ellos eran militantes de Moreira. O sea, entonces se da un complot por parte de un sector de los trabajadores, que son minoría pero no dejan de ser trabajadores, que salen en defensa de esto, ¿no? No salen en defensa de lo que es la clase trabajadora y en contra de la manipulación, salen en defensa pura y exclusivamente del sector Moreira. Entonces, hay una gran cantidad de irregularidades en la cual esta directiva no accede. ¿Cuáles son esas irregularidades, Miriam? Y en realidad las irregularidades son, bueno, esto es lo que pasó con el caso de pasantías. Mirá, acá tengo un informe que en enero de 2018 se hizo un informe, ADOM presentó un informe, sobre el caso pasantías. ¿Por qué? Porque encontrábamos muchas irregularidades. Los compañeros, que en estos casos, en ese momento se los renovó de forma reiterada, los compañeros terminan trabajando por una mano de obra muy barata. Entonces, lo que nosotros, ahí en ese momento se denunciaba, el tema de la ropa, el tema del aporte a BPS, el tema de las condiciones en que trabajan. Porque, como dijo el señor Basanta, que inclusive lamento mucho que se haya referido a mi excompañero, porque quien habla trabaja hace siete años en la biblioteca de Colonia, en el sistema de bibliotecas, como dijo él, que trató de calificar al compañero desde un lugar donde él considera que tiene una dificultad. Lamento que haga ya eso, porque el compañero tiene un millón de virtudes para poder trabajar. Irregularidades muchas, contrataciones directas. Se refirió a la renovación de una persona con discapacidad. Claro, que en realidad, a ver, tiene muchísimas más cualidades para poder trabajar. Que él utilice el tema de la sensibilidad, de discapacidad como herramienta para poder justificar sus malas acciones y manipulaciones políticas, me parece una acción muy baja en realidad. Cuando hablamos de irregularidades, hablamos, por ejemplo, de contrataciones directas. Cuando hablamos de irregularidades, podemos hablar, por ejemplo, donde el tema de las horas extras es una gran herramienta de manipulación para lo que es con la clase trabajadora. Porque este mismo intendente, cuando estuvo en su primer periodo de mandato, el intendente Moreira, cabe recordar, que no realizó, por ejemplo, los pagos correspondientes al IPC en ese momento. Que llevó que en ese periodo, el salario municipal estaba acorde a lo que eran los salarios de los maestros y los salarios de los policías en ese momento. ¿Qué pasó? Moreira deja su mandato debiendo ese 13,7 de IPC, que incidía muchísimo en el salario del funcionario y cuando asume CIMER y quienes estaban en ese momento en el sindicato, firman un común acuerdo de que esa deuda no se iba a cobrar. Entonces, ya del vamos, históricamente siempre hay irregularidades. Irregularidades en la contratación, irregularidades a la hora de manipular a los trabajadores. ¿Por qué? Porque estos trabajadores que son afines a Moreira, estos trabajadores que militan fuertemente para Moreira, ¿qué pasa? Adquieren cierto poder, tanto político como en el monopolio del trabajo y muchas veces terminan perjudicando a sus compañeros de trabajo. Entonces, si yo soy presidenta de un sindicato, yo no soy presidenta para justificar a 50. Yo soy presidenta para justificar también y para defender a los 1.400, 1.500 trabajadores. Porque no todos los trabajadores pueden acceder a subir las escaleras del palacio ni llamar por teléfono para arreglar su salario, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Cuál es la postura de ADEOM respecto a las elecciones departamentales de Mayo? ¿Van a apoyar a Moreira? ¿Por dónde se van a decidir dentro de esa pequeña como fractura que hay dentro de...? Mirá, en realidad, vuelvo a lo mismo, hay un gran sector de trabajadores que sí, que lo apoya, indudablemente, pero... ¿Y ADEOM oficialmente cómo va a...? ADEOM oficialmente, ADEOM no apoya a Moreira. Igualmente, nosotros tenemos elecciones ahora en abril. Da la casualidad que tenemos elecciones ahora en 1 de abril, y también hay elecciones departamentales. ¿O sea que se puede dar vuelta el no apoya a ADEOM no apoya a Moreira? Y depende de quién está en la directiva. Yo puedo manifestar y puedo defender claramente que esta directiva que está actualmente, al Ejecutivo no le hace los mandados. Perdón, León. Hablando de las pasantías, en el informe de la JUTEP se habla, creo que, de dos casos que fueron renovados 6 veces y un caso 7 veces. ¿Ustedes saben quiénes son esas personas? Sí, nosotros sabemos. Por eso me extraña muchísimo, me extraña muchísimo las declaraciones del señor Basanta queriendo justificar esas acciones en base a considerar distintas, como lo manifestó recién, discapacidades ante los compañeros. Porque si vamos al caso, yo te doy un ejemplo, teníamos una compañera pasante que trabajó muy bien, una compañera con una discapacidad motriz muy importante en los miembros inferiores, y cuando ella le tocó acceder a la Casa de la Cultura donde yo trabajo, dado que Celeste no podía ingresar, porque en realidad no hay recursos para que ella pudiera ingresar, Celeste estuvo trabajando en ADEOM. Posteriormente pasó a tránsito. En tránsito ella cumplió una muy buena función, dicho por el mismo director. Ella fue destituida, se terminó el periodo, y nosotros fuimos a hablar con el secretario general porque consideramos que realmente ella había cumplido muy bien su función. Y Celeste sigue en la casa. Entonces, cuando las reglas no son para todos iguales, es ahí donde tenemos que empezar a ver cuáles son los criterios que ellos toman para poder renovar de forma reiterada. Ahora, hubieron hijos, como lo manifestó Basanta, hijos de directores. Sí, habían hijos de directores. Pero lo que establece el estatuto es que el 10% de los 100 entrevistados puede pertenecer al sector de hijos de funcionarios. Ahora, ¿hijos de qué funcionarios? ¿No? Porque no estamos hablando de que es el hijo del obrero. Y si en todo caso muchas veces pasa que es el hijo del obrero, y porque puede terminar militando para Moreira también. Pero lo que yo creo que deja el manifiesto es la gran irregularidad y transparencia ante la causa, ¿no? Porque estamos hablando de que esos aportes y esos ingresos son comunales. Miriam, todo esto, digo, saltó por estos audios que se viralizaron con un caso particular que es el de la Edila, donde Beatriz Argimon también dijo que esto es un tema ético y hay que ser muy claro al respecto. ¿Esto se da habitualmente? Mirá, yo en este momento, en mi transcurso de la presidencia de OMS, en este momento actual estamos trabajando con un tema de acoso. Y un tema de acoso que se dio en el 2016. ¿Por parte del intendente Carlos Moreira? No, no, no. Por parte de un funcionario. De un funcionario. Avalado siempre por... O sea, todo el mundo sabía. Este caso yo me acabo de enterar cuando pasó el caso Moreira y cuando nos pronunciamos ante la causa, la compañera consideró en una crisis bastante importante de que era el momento de poder plantear la situación realmente porque se había dado cuenta que las resoluciones que se habían tomado en su momento no eran las adecuadas, ¿no? Y nosotros ahora tomamos este caso, hicimos la denuncia correspondiente, lo volvimos a hablar ahora y estamos viendo si vamos a hacer la denuncia penal. Bien. Porque en realidad lo que... A ver, hay una situación histórica que se da que en realidad yo creo que forma parte de este cambio cultural que estamos teniendo, ¿no? Que en realidad me pareció muy lamentable y ya me dejó en evidencia que, por ejemplo, a Maciel yo no pude ir a presentarle una situación de acoso porque sus declaraciones para el género y cómo manejó la situación me parece lamentable justificar ese tipo de acciones. Lo que se hacía por parte del Ejecutivo, en realidad, era que en un momento... A mí una de las compañeras acosadas hace muchos años trabaja conmigo. ¿Qué pasaba? En ese momento que fue denunciado por un médico lo que se hizo fue mover a la compañera de su lugar de trabajo y el acosador quedó en su espacio. Posteriormente, ¿qué hacían? Al acosador se lo mueve de su espacio de trabajo. ¿El acosador es un funcionario...? El acosador es un funcionario más. Ahora, ¿qué hacemos con ese tipo de acciones, no? ¿Qué hacemos? Porque no es solo te muevo para acá o te muevo para allá para que vos no tengas contacto con la víctima, sino que hay que tomar herramientas claras y serias. ¿Por qué? Porque si no das pauta de que... No, y esas cosas se perpetúan todo el tiempo. Claro, exactamente. ¿Hacer las cosas bien y no hacer las cosas bien es lo mismo? Claro. No, y más en ese tipo de acciones donde las mujeres siempre somos vulneradas. A ver, nosotros tenemos una gran resistencia. Yo siempre veo que, por ejemplo, acá tanto no se sabe, pero a Valeria Ripoll acá la critican por las uñas, porque si se manifiesta, papá, papá. A mí en Colonia me juzgan porque si soy negra, porque trabajo de auxiliar de servicio, porque no soy militante. Entonces, digo, nosotros lo que venimos acá es a defender los principios tanto laborales como ni que hablar de género. Y lo que dejó el manifiesto ella de que su percepción y sensibilidad ante la causa no es la misma que la nuestra. Absolutamente. Miriam Dos Santos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Tenemos que hacer una tanda en Desayunos Informales. A regreso vamos a estar hablando de...